Gracias Flows por estar de nuevo Conectados Hoy vamos a aprender a como sacarle mas provecho A las armas en Valorant Dependiendo del héroe que seas Si eres Jet, que armas jugar con Jet Si eres Reina, que armas jugar con Reina Si eres Brimstone, que armas jugar con Brimstone Si eres Flow, que Y a lo ultimo, algunos tips De como practicarlas para que se vuelvan Unos Acuérdense que todas las noches estamos en directo En Twitch TV Gracias a todas las personas Que nos están viendo todos los días Y estamos viéndonos ahí creciendo todos los días Esta familia increíble Bueno Flow, si empecemos con el primer agente La gente mas sexy de todos Con Brimstone podemos sacarle mucho provecho A las Shorties Vale, lo que es la Judge, la Bucky o la Shortie Preferiblemente la Judge Lo que se puede hacer es Tiras el humo para proteger Pero te haces dentro del humo Tienes tres humos para protegerte Coges una Judge y esperas a que entren Cuando entres Sales y Mentira, no tiene necesidad de salir Te quedas adentro del humo Simplemente reaccionas Y matas dentro del humo No vayan a utilizar esto bastantes veces Porque si utilizan esto bastantes veces La gente ya se va a dar cuenta De que estas allí Puedo utilizar algunas veces Cambiando de sitios Cambiando de A a B De B a C Medio Lo que sea Pero intenta cambiar la estrategia No te vayas a quedar ahí Cinco rondas seguidas Porque en la segunda o en la tercera Ya la gente te va a disparar a medio Y te matan Lo mismo con la Shortie Y lo mismo con la Bucky Lo único con la Bucky Es que la Bucky Tiene solo un tiro Va Entonces si te haces adentro Estás jugando dentro del smoke No A mi me encanta la Bucky Pero si estás jugando dentro del smoke Entonces te queda Si este tiro Lo fallas Estás muerto La Bucky me encanta el arma Pero para este tipo de estrategia Dentro del humo Es preferible una Judge Va Una Judge Si tienen dinero para una Judge Inclusive he visto Brimstone Omens Sage Que solo juegan a Pump O sea Shorties Solo juegan a Judge Solo juegan a Bucky Y les va muy bien en las partidas O sea que Es un nuevo meta No lo sé Otra arma con Brimstone Que se le puede sacar Mucho Mucho Es Brimstone Con la Q Tiras la Q Sacas una Odin Y Vean esto Vean la diferencia Vean la diferencia De lo que hace esto En defensa o en algo En defensa Y cogen y Atraviesan todo Se hacen bastante exquisitas O en una que otra ronda Puede coger la Odin Hacer un wallbang exquisito Cham para Pum pam pim papi A la casa Después de esto Odin Ya acabamos con el héroe Brimstone Muy buen héroe Me encanta el héroe Es un héroe bastante cool Bastante útil Ahorita ya es meta Pienso yo Ya se utiliza mucho más El Brimstone Me parece un héroe De apoyo increíble Ahorita seguimos con La bella y hermosa Jet De mis cocorocos ¿Cuáles armas utilizar con Jet? Una de ellas Empecemos con una de las más simples La clásica ¿Por qué? Por su click derecho Simple Porque con Jet Puedes volar Y el click derecho Va donde tú quieras No le vayan a hundir Click izquierdo Porque si le hunden Click izquierdo Las balas le salen Para cualquier lado Pero el click derecho Si Algo muy bueno Que tienen que practicar Con la Jet Para sacarle mucho provecho A las cosas Que no pueden hacer Los otros héroes Otra cosa con la Jet Es la Shorty Con la Shorty Primero que todo Puedes pegar saltando También Puedes pegar En el piso Y puedes cortar Espacios con los Smokes Entonces Si tienes Si estás muy lejos de ellos Y sabes Que hay algún enemigo aquí Para eso miras el mapa Entonces Cortas el espacio Te dasheas Y ya sabes Que cuando salgas Vas a poderlo matar De un tiro con la Bucky ¡Papum! Reacción de gato De porcelana La Bucky Pasa exactamente lo mismo Con la Bucky Con Jet Inclusive Puedes matar volando Vuelas Headshot En una ventana Saltan desde una ventana Le pecan Headshot Otro Headshot Y muere Acuérdense Si están lejos Clic Derecho Si están cerca Clic Izquierdo Ok Eso lo tienen que aprender Úsenla Los que no utilizan Aprendan a utilizarla Solo es cuestión de práctica La aprenden a utilizar Y van a sacar muchas más kills Y van a fraquear mucho más La Judge Pero por supuesto La Judge En un Smoke Te paras en un Smoke Salen todos y ¡Pap! ¡Pi! ¡Pap! ¡Pum! 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 Muertos todos! Ahorita que estamos hablando De los Shortys Un tip muy Muy bueno Es cuando ustedes Se agachan Es más precisa Miren todo lo que baja Miren, 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 miren Miren Y miren ¿Ven la diferencia? Esto aunque no lo vean mucho Es una diferencia bastante grande En el daño que le haces a un enemigo Te agachas Vas a tener mucha más precisión Mucha más precisión agachado Que parado Ya hay que mirar En qué momentos Me puedo agachar Holdeando un ángulo ¿No? Y en qué momentos No me voy a agachar Holdeando un ángulo Y ya salgo y disparo Porque también pueden saltar Y el primer tiro Pueden matar saltando Es uno de los héroes Que puede utilizar La mayor cantidad de armas Que existen en el juego La verdad Puede utilizar una Sheriff Como puede utilizar una Shorty Le va bien Una Frenzy Le va bien Otra arma Que sirve mucho para la Jet Y muchos dirán ¿Pero por qué Airflow? ¿Por qué la Operator? Porque tú con Jet Muchas personas Cuando uno utiliza la Operator Con los otros personajes O agentes Ustedes lo que tienen que hacer Es piquear corto ¿No? Por si misean Se esconden ¿Vale? Entonces Si misean Se esconden Y se salvan Con Jet Tiene la posibilidad De piquear largo Si misean Dachean ¿Vale? Rápido Instantáneo Entonces salen Piquean largo Instantáneo Por ejemplo Un pick Fallan Y se van ¿Vale? Entonces para eso sirve la Jet Utilicen la AWP La Marshall También Es un héroe Que puede utilizar estas armas Al 100% ¿Cuál es la mejor flow? Phantom o Vandal Dependiendo de la situación Dependiendo del héroe Dependiendo del mapa Las dos son armas muy buenas ¿Vale? Después si quieren Les hago Un review De la Phantom Y la banda En qué es mejor Y por qué En qué momentos Pero en esta no lo voy a hacer Pero si les digo Que para Jet Es mejor utilizar La Phantom ¿Por qué? Porque Jet Es un héroe Que por lo general Va a estar cerca De los enemigos ¿No? Entonces Por lo general Con Jet Vas a dashar Y vas a estar cerca Vas a estar cerca De los enemigos La Phantom Es más fácil Por si no le pegas El headshot Si le pegas De cerca El headshot Lo matas Y si no le pegas El headshot Haces esto Y haces un spray Y es más probable Que lo matas A la vandal La vandal de cerca Es mucho más complicado Hacer el spray control Y tienes menos balas Entonces Y también Aparte de tener menos balas Si estás aquí Y disparas Hacia el otro lado Los enemigos Con la Phantom No ven desde Donde estás disparando Desde qué parte Del humo Están disparando No ven Con la banda Los enemigos Si ven Desde qué parte Del humo Estás disparando También personalmente En las save rounds Y eso Me gustan mucho más Las escopetas Porque sé que puedo volar Y puedo hacer esto Esto ¿Cómo vas a hacer esto? Con una Spectre O sea Se puede Pero Complejo Complejo Mientras que con la Shorty Saltas ¡Va! ¡Va piqué! ¡Pum! Adiós Pa tu casa La yocha es más imprecisa Y más cuando disparas Muchas veces Por ejemplo Estás disparando Y haces esto ¿Ven cómo se vuelve Grande el círculo? La primera bala Es a la cabeza Muere Y después ya ¿Ven? Es muy grande Entonces tienen que tener cuidado Tienen que estar muy pegados La primera bala La pueden pegar de lejitos La primera bala La pueden pegar de lejitos Con la Judge ¿Va? De lejitos Pero después de la segunda Tienen que hacerse más cerca cada vez Doy un tip con la JET Con la Ultimate de la JET Es que No van a donde el Cross Air Apunta el click derecho ¡Ojo! No va Miren esto ¿Ven? Apunté aquí Y ninguno fue allí De lejos A largas distancias Entonces cuando Estén a largas distancias No disparen con el click derecho Traten de no hacerlo Porque casi ninguna Va aquí a la mitad Entonces es mejor utilizar One Taps ¿Vale? Con la JET Con la Ultimate One Taps Si estás de lejos One Taps One Taps One Taps ¿Vale? De cerca Si están aquí Claro Al pecho Acuérdense Acuérdense de apuntar al pecho ¿Por qué al pecho? Porque a la cabeza Es más pequeño Y ya saben Que con todas las Spikes Tirando Con todas las dagas En el pecho Matan ¿Ven? Y al pecho Un poco ¿Vale? Tipsitos Después seguimos Con el Omen El Omen Un arma muy buena Para el Omen Es la Judge Porque el Omen Puede jugar muy fácilmente Dentro de humos Con todo O sea Te puedes teletransportar Dentro Te puedes transportar Dentro del humo ¿Vale? Y aquí juegas con Judge Fácil Esperas a que entren Tienes visión Tú adentro De cuando te entran No es como la JET Que no tienes visión Totalmente Sino que tienes Toda la visión Del mundo por dentro Entonces cuando entres Entonces Un ejemplo Estás jugando Dentro del humo Y te entran Las personas Dentro del humo Mira O sea Se ven claramente Entonces coges la Judge ¿Por qué digo la Judge? Porque el Omen Si estás adentro Es una jugada arriesgada Si vienen más de tres Y te matan Estás haciendo un trade Entonces tienes que buscar Intentar matar dos Cuando haces dos jugadas Por lo menos uno Lo mejor serían dos Si coges una Bucky Está bien Pero no te va a funcionar Muy bien con Omen Entonces recomiendo La Judge con Omen ¿Vale? Y si Pues sí Si vas a hacer una jugada Muy agresiva En un save round Una Shorty También sirve ¿No? Una Shorty sirve Por ejemplo Miren Se ven cuando entran Entonces tú pueden hacer Aquí Pum Shorty Muerto Ustedes ven primero La persona que entra Ellos verlos a ustedes Dije bien Hable bien Estoy hablando bien No tengo ni mucha idea La OP Es un arma buena Para Omen también Omen le puede sacar Mucho jugo A la OP ¿Por qué? ¿Por qué Omen Puede tirar la teletrans La La El telepo La Si ustedes están jugando Un ángulo Digamos Acá Vienen Pegan Disparan Lo matan O misean Ya saben que esta persona Saben que ustedes están aquí Si es un Sova Si es un Phoenix Si es un Brimstone Cualquier persona Les tira un mole aquí O Killjoy Los mata Entonces ustedes pueden Coger aquí E irse No así porque los matan Pero bueno Ustedes ya saben Cubiertos Los main Omen Y se van Ok Entonces Omen es un héroe Que puede Opear también No tan eficiente Como Jet Pero también es un héroe Que puede Opear ¿Vale? Entonces le pueden sacar Provecho a la OP Con Omen O la Marshall también La Marshall también Un tiro Se van Ya saben que no se No se pueden quedar ahí Y se largan ¡Ay! Con Phoenix Las personas main Phoenix Con Phoenix no hay mucho que decir No hay mucho que decir con Phoenix Porque Phoenix es un héroe duelista Y es un héroe que necesita entrar ¿Vale? Pero Recomendaciones de Phoenix Phantom Spectre ¿Vale? Phantom Spectre Si quieren Stinger Armas rápidas ¿Vale? De fuego rápido ¿Por qué? Con Phoenix Flasheas Flasheas Tienes que entrar Tienes que entrar a matar ¿Vale? Entrar a matar Duelistas O una Stinger también Recomiendo Phantom Antes que Vandal Para el Phoenix Phantom antes que Vandal Ya saben Es preferencia personal Ustedes escogen Lo que quieran Pueden ganar Con una Phantom Con una Vandal O con una Ares Pueden jugar con una Ares Y matar también con un Phoenix O sea No importa Pero les recomiendo Y lo que es mejor Sería una Phantom En los casos De que ustedes sean Un buen Phoenix O elista Que entre Hagan la Flash Y Ulti Flash Increíble La Race Preciosa de Melocotón Race 100% O Clásica ¿Por qué clásica? Porque pueden hacer Los saltos ¿Vale? Y Pau Pau Clic derecho Un poquito más de dinero Y quieren jugar agresivos Con Race También pueden jugar con la Shorty Si les gusta saltar Si no les gusta saltar Pues no tienen necesidad De jugar esto así Pero Si son héroes que Pueden utilizar mucho Las Shorty O las Judge También Saltar con Race Y matar con Judge Es lo máximo Puedes sacarle mucho provecho A las Shotguns Porque mientras estás en el aire También puedes disparar Entonces Salta uno y ¡Pum! Muerto ¡Pum! Muerto En el aire Si estás saltando Y disparas en el aire Se te va a ir toda la ñoña ¿Vale? Con una Phantom O con una Vandal Entonces si quieren jugar Agresivos Y quieren jugar muy agresivos Con Race Una Judge O cualquier cosa Acercarse a los oponentes Obviamente Y ¡Pum! Caerles desprevenidos Y ¡Chao! Yo recomiendo Phantom Con los duelistas Con la mayoría Seguimos con la hermosa Y bella preciosidad De Reina 100% Les recomiendo La Ghost ¿Vale? Ghost Es un arma Que en primera ronda Puedes acabar Con todo el equipo Es uno de los héroes Con los que se puede hacer Ace Bastante cómodamente Cuando estás en primera ronda De pistolas ¿Por qué? Con una Ghost Matas Te recuperas ¿Vale? Te recuperas Coge 150 de escudo Vas por el segundo ¿Vale? Pueden coger la Frenzy Acuérdense Cuando cogen la Frenzy Pueden disparar Un poco más abajo Disparen un poco más No a la cabeza Sino abajo Al cuello Si pueden ¿Vale? Porque la Frenzy Se sube rápido Pueden disparar Un poco al cuello ¿Va? Y cuando disparan Un poco al cuello Acuérdense que el cuello Cuenta como Headshot O sea Si yo Miren Si yo disparo Con la vandal Al cuello Cuenta como Headshot ¿Ok? ¿Vale? Para los que no sabían El cuello cuenta como Headshot Yo sé que muchos no sabían Yo no lo sabía antes Por eso yo les intento aquí Dar lo máximo mío Matar otro Otro Curarte Curarte ¿Ok? Esa es la Reina La Reina La Reina En rondas de save Si tienes buen aim También la Reina puede abusar Mucho Mucho De la Sheriff ¿Por qué? Porque con un one tap Matas a uno Y ganas 150 de escudo O sea Te recuperas totalmente Coges el arma del enemigo Y te puedes hacer la ronda solo Entonces Si tienes buen aim One tap PAM Coges el arma Te curas Y sales por el otro PAM Muerto 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 Te haces la ronda PUM 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 Te sales PUM Sales PUM Ganas la ulti PAM 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 ACE La Stinger Otra arma muy buena para Reina Demasiado buena para Reina Por su ulti Venís aquí Tiras tu ulti Tiras esto Díganme si eso no es precioso Es precioso Jugando corto No vayan a jugar largo con una Stinger Bueno a veces toca Pero si van a jugar largo Amen Vale Intenten de larga Cuando están largas distancias Apuntar un poco Para que salga el Bruce de 3 Porque cuando disparan de larga Sale de 3 balas Vale 3 balas Entonces salen 3 balitas Y ustedes pueden Tener un poco más control De esas 3 balas Que de 485 balas Ok Me gusta más utilizar Vandal Cuando estoy con Reina Y tengo la ulti Tiro la ulti Con una Vandal Y el resto de la partida La juego con Phantom Normal La juego con Phantom Pero en el momento Que tengo la ulti Me parece Muy 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 buena Pero ya es preferencia personal De que arma quieren utilizar Cuando tengan la ulti De Reina Vale En lo normal Obviamente la Phantom Duelista Phantom Es muy bueno para Reina Ya todo el mundo Utiliza lo que quiera La Vandal También la pueden utilizar Bastante sexy Pero la Phantom Para Reina Es sexy Doble por 5 Y con la ulti Me gusta cambiar la Vandal Para que La Vandal Dispare más rápido Y reviente nalgas La Op Está bien No O sea No es que la recomiende Con Reina Todos los héroes Pueden utilizar Op Si Pero hay héroes Que pueden utilizar La Op Mejor que otros Jet por ejemplo Como les dije Omen por ejemplo Reina también Lo que pasa con Reina Es que le tienes Que pegar al tiro Para irte Entonces Si no le pegas el tiro Puedes estar muerto Muerta Va Entonces tu puedes Pegarle el tiro Pero si te lo comes No tienes el Orbe Te toca correr Y ahí te mataron Pero si le pegas el tiro Te vas Va No lo recomiendo mucho Igual con Reina Pienso que toca jugar Uno muy Muy escondido Como todo el mundo Cuando utiliza la Op Vale Muy escondido Para pegar el tiro Piquear corta E irte Seguimos con Sage Sage Una heroína Bastante sexy Recomiendo la Judge Porque si todo el mundo Daña el muro Y van a entrar rusheando Tira el lenteo Van a entrar lento Entonces te va a quedar El piqueo Adiós Les digo El hermoso Y favorito héroe Del mundo Mío Me encanta Soba Me parece un héroe Que es muy útil En cualquier lugar Es un héroe Indispensable Literalmente en Valorant Porque tiene Wojak Tiene Wojak Ya Ahora el Soba Obviamente La Sheriff Sheriff para traspasar Paredes Cuando revelas A alguien Vale Revelas a alguien Y quieres traspasar Esta persona Chao Murió Un arma Muy buena Muy simple Pero se pueden utilizar En Nicarons E inclusive He visto muchas personas Que utilizan la Sheriff En primera ronda Sobas Dependiendo del mapa Pero hay mapas Donde se puede utilizar La Sheriff En primera ronda Y le sale muy sexy Ok Le juzgo a la Sheriff Trabajan to aim Y dale a la Sheriff La Guardian Uno de los únicos héroes Que utiliza a Guardian Muy bien también Porque Por su poder De traspasar De penetración A las paredes ¿Vale? Porque Sacas Lo mismo Tiene un poder Increíblemente alto Un tip Si no saben Cuáles son Los rifles O las armas Que penetran Duro las paredes Que pueden penetrar Totalmente A lo último Donde aparece el nombre Del arma A la derecha Donde dice Rifle Allá Donde dice Rifle Abajo Aparece High O sea Alta Media O baja Por ejemplo La clásica Aparece Baja ¿Vale? La Guardian Alta La Phantom Mediano Y la Vandal Mediana La Odín Alta Entonces son armas Que le sirven Mucho a Soba Entonces quieren saber Que armas le sirven Mucho a Soba La Sheriff La Guardian La Odín El Ares También Miren Miren la penetración High También O sea Traspasa paredes Bastante fuerte Todo lo que traspasa Paredes Es bueno Para Soba Después sigue La bella Llamada Viper Lo único Que les digo Sobre Viper Judge Judge Si Judge Porque Judge Cuando tu tiras Tu ulti Cuando tires Tu ulti Con Viper El rango De las personas Cuando estén Cerca tuyo Es puro Rango De Judge Cualquier Héroe Que se te acerque Y lo veas Lo matas De un tiro En la cabeza Con la Judge Entonces Si se te vienen Judge Chau Judge Chau Judge Chau Judge Chau Judge Chau Judge 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 Flows Tengan en cuenta Los héroes que no nombré Son héroes que simplemente Puedes utilizar Bandalo Fan Entonces por eso no los nombré No porque no puedan utilizar Ninguna arma Ni nada de esto Pueden utilizar cualquier arma Literalmente Unas Más que otras Pero No tienen ese efecto Que uno diga Juepucha Utilizas esta arma Y Oh my god Espero que les haya gustado Mucho este video Bellesos y bellezas Espero que les haya Encantado Cuál gustado Cuál gustado Besos Y nos vemos en el siguiente Stream O videazo Ok Nos vemos Besos Gracias a todos Ay RICURAS ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!